con documentos, que tengo tres documentos del cual no recibo ninguna... Pide justicia. Un trabajador de la subregión pacífico pide al gerente Henry Vázquez pagarle los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en los que se venía desempeñando. Marlon Chumba Hipólito, trabajador del área de tesorería, denunció de no querer abonarle a pesar de que fue repuesto a su centro de labores en junio del presente año. Informó además que fue despedido arbitrariamente en el 2013 y la medida cautelar que ahora tiene le permite elaborar en esta unidad ejecutora. Chumba Hipólito, quien además pertenece al GONADIS, indicó que se le adeuda un aproximado de 10.000 nuevos soles. Yo estoy elaborando por una medida cautelar, por una reposición de una medida cautelar dentro de la subregión pacífico porque fui despedido arbitrariamente en el año 2013. Entonces, a la fecha, el gerente no me está pagando. Ya he solicitado mi pago, no solamente con documentos, que tengo tres documentos del cual no recibo ninguna respuesta hasta el momento y verbalmente hemos conversado. El detonante de esto para poder llegar a estos extremos de la denuncia es porque el día de ayer hemos conversado personalmente, he conversado personalmente con el gerente y me indica de que no hay manera de pago, no tiene intenciones de pago, da a entender de que la medida cautelar no es importante como si fuese algo ilegal que la haya conseguido. Finalmente, el jornalero pidió al gerente de la entidad respetar la medida cautelar que favorece. Sí, hubo un problema el año pasado por un concurso de una plaza de un auxiliar de estadística, el cual yo postulé. Pero el dirigente del sindicato de aquel entonces estaba interesado en proporcionar esa plaza a un operador de maquinaria pesada, por el cual yo no accedí y no dejé prácticamente. Entonces, como no le gustaron, a los cuatro días de haber terminado el concurso me votaron. Me cerraron las puertas, trajeron a un notario para firmar contratos, pero yo no lo firmé porque no era la manera en cómo deberían haberse hecho. Tengo un acta notarial también que lo tengo guardado en el Poder Judicial también. Con documentos, que tengo tres documentos, del cual no recibo ninguna.